Bienvenidos un día... ¿Un día más? Un día más, una semana más, no sé Bienvenidos a un vídeo de compra Pero es una compra un tanto rara ¿Por qué? Porque había que reponer, pues eso Sobre todo, meriendas Meriendas y almuerzos para los niños Guarreridas españolas Es una compra... Fake total Fake total ¿Ya? Venga, ahora, empezamos Perro, perro, perro ¿Qué? No la hay ¿En qué? ¡Ah! ¿Sabéis qué ha pasado? No la hay Pues que he comprado una bolsa aparte Porque no me cabía todo en una Y me han dado el ticket de la bolsa Y yo me guardo el ticket de la bolsa Como diciendo, este es el ticket de la compra Y me deja el ticket de la compra en la caja Entonces no hay ticket No hay ticket, así que Kari me ayuda a enseñar la compra Y os pondremos los precios por aquí abajo Cuidado que te pica Lechuga Lechuga Uh, está al revés Hoy he estado yo al revés yo, ¿eh? Lechuga Cuatro estaciones Bueno Cuatro estaciones Lavada Es que... Primavera, verano Tengo un invierno Tengo un dolor de cabeza Tengo la regla Tengo un dolor de cabeza Que me muero Eh... No duermo bien No nada bien Entonces estoy cautécnico Eh... Primavera Cuatro estaciones Primavera Ah, jajajajaja Joder, tío Lechuga Cuatro estaciones Lavada Ensalada De toda la vida, ¿vale? Ala, ya Venga Zumo, pa' niña y pa' la niña, de manzana, 6 unidades, le ha dado por la manzana ahora buen niño. Si, el Jose, ya no quiere zumo de 5 frutas, antes que de 5 frutas, ahora quiere de manzana, y el hermano pues el que decida al otro, da igual, el que llegue, come todo y bebe todo, da igual. Piña. Pa' niña y no miembros. De esta al natural, en su jugo, si. Ananas. Sumo natural. Sumo natural. Nada, ya sabéis que van 3 latitas, y bueno, pues esto es la nevera, de almuerzo, de merienda, acompañamiento de un yogur o algo, está riquísimo, y súper fresquito. Es que se va, súper fresco. A ver. ¡Ay! Galletos. De príncipe, pero no son príncipe, son rellenas, cuarenta y seis por ciento de relleno. De hecho, el purate. ¿Y el resto? Galleta. 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 Y el resto, galleta, tío. Bueno, remolacha, ¿vale? Ya sabéis, para las ensaladas, remolacha, le da un saborcito muy bueno y no tiene ya el típico sabor a lechuga, si no os gusta. Ah, está bueno, le da un toquecito muy bueno. Le da un toque muy interesante. Esto y la soja esa que venden también en Mercadona, para la ensalada súper bien. Y la soja para la carne con cebollita y champiñones, está riquísimo. Bueno, remolacha, que nos vamos a otras cosas. ¿Por qué la coges así? Esto yo no lo presento. Dos buenos calabacines. Lo sabía. Dos calabacines, niña. Uno para cocinar. Y otro para así en rodajita. Fritura. Fritura. Hay fritura. Uno para hacer una sopita, una crema de calabacín con puerro. Y el otro para hacérmelo con huevo y atún a la plancha, que está brutal. Hemos cogido medio milón. Es más abierto el milón. Tres ochenta y uno. Dos kilos diecinueve. Miloneagle. Para el postre. A ver, está un poco duro. A ver. Pero... Bueno, es que... Por tres euros. Yo creo que es muy pronto para el melón y la sandía. ¿Que alguno puede salir bueno? Pues sí. Porque aquí en Valencia hace calor. Pero eso no vendrá de Valencia, ¿no? ¿De dónde es eso? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No lo pone. ¿Cómo que no lo pone? Con su único rendimiento antes de 48 horas. Tabernes Blanques. De Tabernes Blanques. De Tabernes Blanques. De Tabernes Blanques. Valencia. Bueno, pues sí. Es valenciano el melón. O eso pone. No lo veremos. Mira, ya me he acabado allí. Ah, bueno. Pues nada. No sabemos dónde el melón. Da igual. Pan de perrito. Para hacer... Perrito. Perrito. Como dice el cari. José, ¿quieres cenar gocus calientes? Gocus calientes. Gocus calientes. Gocus calientes. Perritos calientes. Perritos calientes. Perritos calientes. Los niños, la verdad, es que lo han probado así con el pan y eso. Y les flipa. Para las cenas me salva. Más de una cena. Más cosas para los niños. Más cosas para los niños. Sí, los niños... Galleritas. Mini caritas. Meriendas. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Van ocho paquetes de cuatro galletas. ¿Cuántas van? Explícanlo todo. Ellos quieren saberlo. Van ocho paquetes de cuatro galletas. De cacao. Más galletas para los niños. Estos niños me tienen el armario. Cualquier día se caen las puertas. No hacemos más que abrir el armario. 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 Y me vacían a mí el bolsillo. Animadas. Animadas. De los niños. Les encantan los dibujitos. Les encanta mojar estas galletas. Lo que pasa es que se les hacen enseguida. Sí, tío. Probarlas, de verdad. Es que cogen... Super ahí la leche y... Y se deshacen. ¿Se les ha olvidado comprar las galletas virales de Tik Tok? Las chupan enseguida estas galletas. Esas que tienen agujeros. Son unas galletas de chocolate. Que se llaman choco no sé qué. Choco no sé qué. Son así cuadraditas. En forma de... Pues como de barquillo. De esta, bueno... Y cómo no puede faltar. La frantera. Estaba explicando lo de las galletas. Ahora sí. No me respetas. La frantera. Fresh, gas. Cero. Cero de todo. Está buena. A mí me gusta. Fresquita. Sí, explícame lo de las galletas. Vale. Están las galletas que... Mueldes un lado, mueldes el otro lado. Y tiene un agujerito en medio de toda la galleta. Que metes la galleta en el vaso de leche y... Y es como una pajita. Y se va deshaciendo por dentro. Y te comes al final la leche y las galletas dos juntos. Bueno, que ya lo enseñaré algún día si las compro. Ay, la vela. Estoy junto. Y esto es una novedad de Mercadona. Que es que han sacado... Berlina... Berlina, testas... Yo no sé cómo te puedes poner así, eh. No me pongo así. Es que yo no me agacho. No me hace falta. Soy baja. Umpa, lumpa. Umpa, lumpa. Han sacado estos donuts, barra berlinas, barra bombas, como lo queráis llamar. Eh... Rellenas de Kinder. La hemos probado. Hemos comprado... Habían tres. Hemos comprado las tres. Han costado 1,25 cada una. Por ahí. Así que... ¿La probamos en directo? ¿La partimos? Espera, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a partirla para que la veáis en directo, chicas. A ver. Bueno, en diferido. Bueno, en directo, sí. En... 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 Que veáis. A ver. Mirad la crema. O sea, va bien de crema, eh. Toma, este cuate que es más grande. Y vamos a probarla, a ver qué tal. No hagáis esto en vuestras casas si estáis haciendo operación bikini. ¡Hostia! Está bueno, está bueno. Sabe a Kinder, eh. ¡Acierto! Acierto. Sabe a Kinder. ¡Hostia, qué bueno! Está súper bueno. Oye, que no hemos acabado. ¿Eh? Está súper bueno. Falta la de Lidl. ¡Mmm! 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 ¡Tú es que no puedes! ¡No me piques! ¡No puedes! Riquísimo, eh. Tiene... Cremita... Por todos lados. Bueno, guardamos ya lo doy, ¿no? Un 10. Y nada me lo voy a comer. Y ahora, chicas, hemos ido a Lidl. Y el Lidl hemos comprado... Ya sabéis que estamos ahí ahí con el campito ya preparándolo para el verano. Entonces hemos comprado... Hemos visto que estaba... Era el último que quedaba. Un foco solar... Para el campito. Porque vamos a poner... ¿Ves el foco solar? Como su cabeza. ¿Ves? Con su plaquita solar, para coger la energía. La tengo aquí para probar. Y luego dar la luz. Vamos a probarlo esta noche. Porque si no... Podemos... ¡Ay! Bueno, va un poco, claro. Es que está nublado. Tengo que dejar que se cargue bien. ¡Mira! Soy un Teletubi. Oye, pues... Algo ilumina, ¿no? A ver... Falta que cargue más, ¿no? Tiene sensor de movilidad. Claro. Hay que tapar el de este. Claro. Un Teletubi. Bueno... Funcionar funciona. Va a faltar a ver que esté oscuro y que se vea bien. Es problema es por toda la mía. Que no te va a hacer nada. Alcance de cobertura aproximado de 1 a 8 metros. Pone aquí. Flujo luminoso de la luz del sensor de movimiento aproximado 600 LM. No sé qué es el LM. Llamadme, tonta. Lámpara exterior con sensor de movimiento y sensor de oscuridad. ¿Qué? Sí. ¿Pero llevo el móvil? Llamadme. Ay, bueno, espere. Es un vídeo de compra un poco diferente, vamos. Discurso. Dime. Dime. A ver... ¡Uy! Como ilumina, niña. ¿Alguna queréis? ¡Mirad! ¡Oye! ¡Uy! ¡La basura! ¡Ja, ja! ¡Que te lo tenemos ahí para bajar! ¡Que te lo tenemos ahí para bajar! ¡Oye! ¡Pues muy bien! ¡Sí! Tendríamos que haber comprado dos. Pues solo había uno. Pero no solo había uno. ¡Bien, bien, bien! ¡Genial! Si tenéis campito o... O... O queréis poneros en la entrada de casa. ¡Look, gratis! Tienes sensor de movimiento. En el balcón o cualquier cosilla si tenéis una pequeña terracita. Yo qué sé. Ya sabéis que no tenéis que gastar dinero. Que eso va con placa solar y os ahorráis ahí un poquito. Así bien. Si lo queréis para el comedor, te lo pones al lado y para la noche en vez de hacerte la luz... Para leer, para cualquier cosa. Sí, viene súper bien. Pues ya. Está muy bien, está muy bien. Más chorretadas para los peques. Curasanes... 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 Y avellanas. Nueve unidades... Curasanes de chocolate. Y napolitanas de chocolate. A ver, esto dura una semana y media. O menos. Es que los niños no paran por las tardes, de verdad. No paran por las tardes. Pero aparte de comer estas cosas, ellos también comen fruta, comen manzana, comen plátanos. Por cierto, plátanos os he olvidado comprar. Sí. A bajar. A bajar. Y fresas no quedan. O sea, pero fresas esta semana no voy a comprar porque no puedo. Estamos al final de mes y estamos así. Sí. Hemos dejado... Ahora bien, vamos en casa. Champiñones. Champiñón mediano. Bueno, pero mediano no, eh. Es bastante grandecito. Eso pon aquí. A ver. Agaricus visporus. Ahora ya. Mirad los champiñoncillos, eh. No están mal de tamaño tampoco. Es que esto quiero hacer carne con... A la plancha. Con champiñón. Con champiñón, cebollita como hago yo y salsa de soja. Está muy rica. Está muy rica esa carne. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, sí, sí. Y bueno, en Lidl también tenían una novedad que no sé si será bien o será mal. Pero bueno, nos ha hecho curiosidad. Queríamos probarlo. Estaba a uno... ¿Ves? La ha cambiado de dueño. Estaba a uno y poco, ¿vale? Y son unos batidos que se llaman Optipro, ¿vale? Río de Galicia es la marca. Optipro. 0% materia grasa, 27 gramos de proteínas naturales de la propia leche, 0% azúcar añadido y es sin lactosa perfecto para mí. Son estos. Ese es de café con leche. Este es de café con leche. Otro de chocolate. Pues es para mí. Lo mismo. Y este... Y este es de vainilla. Para mí. Todo es igual. 27 gramos de proteína, sin lactosa, 0% azúcares añadidos, 0% materia grasa. Vamos a probar. Así que... Oye. Súper bien. Y sin lactosa todos. Genial. Así que nada. Pues está ya. Así que sí. Es la compra de hoy. Y nada. Feliz lunes. O martes cuando lo estés viendo. O martes cuando lo estés viendo. Bueno. Feliz día. Espero que sonríais mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí. Ha sido el cumple del cariño. Lo hemos celebrado dos veces. Espero que... Que sonríais mucho. Y nada. Pues vela. Feliz cumpleaños. Eres la primera vez que sales aquí en el canal. Velita. ¿Qué tenéis que decir? ¡Súqueme! Dice algo eh. Dice algo eh. Dice algo en así. En modo loro. Pero no sabemos qué palabra es. No lo conseguimos identificar. No sé. Igual me está insultando y no lo sabemos. Porque sí. Bueno. Todo puede ser. Nada. Chicas. Chicas y chicos. Familia. Si no estáis suscritos porfa. Me ayudáis un montón. Si estáis viendo el vídeo. Suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Y... No sabéis lo que nos ayudáis. Así que bueno. Pues nos vemos. El fin de semana. O la semana que viene. O no sé. Y los que queráis verme un poquito más. Porque os gustó mucho. Pues meteréis en TikTok. Que ahí sí que estamos más activos. Y a tope de power. ¡Mua! ¡Chao!